Borrar códigos de error con un escáner es una práctica común en el mantenimiento y diagnóstico de vehículos. Cuando se ilumina la luz de Check Engine, el vehículo registra códigos de diagnóstico que indican problemas en el sistema. Utilizar un escáner para borrar estos códigos puede ser útil, pero es importante comprender que simplemente eliminar los códigos no soluciona el problema subyacente que causó la activación de la luz. Uno de los principales beneficios de borrar los códigos de error es que puede restablecer el sistema de monitoreo del vehículo. Esto es particularmente útil si el problema fue temporal o se resolvió de manera inadvertida, como en el caso de una conexión floja que se restableció. Al borrar los códigos, el sistema de abordo puede realizar un nuevo ciclo de monitoreo para determinar si el problema ha sido resuelto. Si la luz de Check Engine no se vuelve a encender, es un buen indicio de que el problema no era persistente. Sin embargo, si después de borrar los códigos la luz de Check Engine se enciende nuevamente, esto indica que el problema sigue presente. En este caso, el escáner volverá a registrar el código de error, lo que sugiere que hay un fallo en el sistema que necesita ser diagnosticado y reparado. Es importante abordar la causa raíz del problema en lugar de depender de la eliminación temporal de los códigos, ya que ignorar el problema puede llevar a fallas más graves o a un mayor desgaste de los componentes del vehículo. Borrar los códigos de error también es útil antes de llevar el vehículo a una inspección técnica o para preparar el vehículo para la venta. En estas situaciones, los propietarios pueden desear asegurarse de que no haya códigos de error registrados que puedan afectar el rendimiento o la calificación del vehículo. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que este procedimiento no es una solución definitiva y que los problemas deben ser resueltos para garantizar un funcionamiento seguro y confiable del vehículo. Suscríbete para más vídeos.